Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Descuento. Tras la entrevista con uno de los candidatos a la presidencia del club atlético, Osasuna Miguel Archanco, continuamos aquí repasando lo acontecido en el fin de semana, especial atención, vamos a hacer a la segunda división B, porque ha sido un fin de semana Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches Gonzalo. Fantástico. Ya lo decía yo la semana pasada, ¿quién apostaba aquí? ¿Por qué iba a haber cuatro equipos? Estabas convencidísimo. Hombre, 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 ponía la mano en el juego y no me quemaba. Cuatro equipos en segunda B. Muy bien, por cierto, Miguel Archanco que se ha referido a esos equipos de segunda división B en la entrevista que acabáis de hacer y que van a tener una reunión el próximo lunes, algo que también nos decía a Navarra Televisión el presidente de la Peñasport, Rafa de Lamo, al término de su partido y en medio de esa celebración por la fase de ascenso a segunda división B. Eso es, la próxima semana se van a reunir o tienen previsto reunirse en la sede de la Federación Navarra de Fútbol, lo acaban de escuchar, lo decía Miguel Archanco, para, él decía, pues, ¿por qué hay que hablar? Porque a Osasuna también le interesa, pues, que los equipos hayan subido y a ver si hay que intercambiar cromos o a ver qué se hace. Hay cesiones, etcétera, etcétera, va incrementándose el nivel y también se pueden ver beneficiados estos equipos navarros que vamos a ver aquí a los tres que han conseguido ese ascenso. Por cierto, que antes también conoceremos este próximo miércoles en el Reino de Navarra que tenemos presentaciones de Sisi, del jugador procedente del Valladolid, que va a ser uno de los flamantes fichajes y el primero, fue el segundo en orden, pero el primero que va a ser representado el próximo miércoles en el Reino de Navarra. Conoceremos el miércoles a Sisi, pero nosotros, como siempre, hablando de Segunda B, ¿a quién conocemos? A David y María, como no puede ser de otra manera. Con ellos vamos a repasar lo que Dios decía este fin de semana ya, la última eliminatoria. Son David y María. Tuvieron una preciosa boda con muchos invitados y se fueron al Caribe, donde pasaron una maravillosa luna de miel. Pero a su regreso, la casa estaba vacía. La solución la encontraron en Muebles Polke. Mesas, sofás, sillas... Y así su unidito de amor se fue llenando de vida. Muebles Polke, completamos tu felicidad. Vamos a repasar los tres resúmenes, amplios resúmenes, ¿eh? Que hemos preparado. Por supuesto, ¿dónde van a ver? Y, por cierto, el penalti de Pirlo, nada que tener que ver con el... Con el de Raza, ¿eh? Luego lo veremos, luego lo veremos. Oye, qué sangre fría que tuvo uno de los jugadores de Elijarra, Zazu, para también tirar ese lanzamiento desde el punto fatídico. Pero vamos a comenzar, como siempre hacemos, con el campeón. Un doblete muy bonito. Conseguir la liga y conseguir el ascenso para la Peña. Es porque se enfrentaba, recibía en el San Francisco de Tafaya, el único que jugaba la vuelta en su feudo, a la Racing de Santander B. Recuerden que el resultado de la ida fue 1-2 favorable a la Peña Sport, con lo que esta derrota por la mínima 0-1, primera derrota de la temporada de la Peña Sport en su feudo, aún así le da el ascenso por ese valor doble de los goles en campo, contrario a una Peña que sufrió. Sufrió, sufrió, hombre, era previsible, ¿eh? De Tierras Cántabras, el Racing se iba a tener que echar arriba, se echó arriba, ahí vemos el gol del conjunto cántabro, era el 0-1, menos mal que no se movió el marcador más y que los tafayeses pudieron respirar tranquilos al final del partido y celebrarlo, claro que sí. Ahí vemos cerca del ocaso de la primera parte el primer gol y único del partido, el gol de Maxi, que ya marcó en el Sardinero en el minuto 42, establecía el primer y único tanto para el filial racingista, que recordamos y luego escucharemos a los propios protagonistas de la Peña Sport decir que lo pasaron muy, muy mal porque es que el Racing de Santander es un filial que sí, ha jugado en tercera división, pero es que gran parte de su plantilla, de la actual que estuvo en el San Francisco, ya ha debutado con el primer equipo, como por ejemplo el portero Sotres, Jairo, Javi Martínez y así, hasta ocho jugadores del Racing de Santander. Veíamos por cierto una expulsión a uno de los del cuerpo técnico del Racing porque era un partido de muchos, muchos nervios, como mucha tensión. Y por cierto, hablando de Maxi, ¿te acuerdas aquel programa en el que hablábamos de los máximos gobernadores del Racing? Ahí estaba el propio Maxi, que como bien decía Gonzalo, mojaba en el Sardinero y también lo hacía ayer en el San Francisco. Seguimos viendo imágenes del partido, esto seguimos en la segunda parte, vemos a Carlos Garde, el centro por la derecha, al que no llegaba Sotres, el portero, insistimos, que ha debutado con el Racing del primer equipo en esta final de temporada. Hay otra nueva parada tras el larguero que hemos visto con ese centro de Carlos Garde que se envenenaba y la peña es porque buscaba ese gol que al menos de conseguir un segundo que tuvo alguna ocasión el Racing de Santander, pues no le apeara, porque si no, con el 0-2 sí que se hubieran complicado mucho las cosas, se hubiera tenido que ir a por todas. La peña es por y ahí la velocidad de los jugadores del Racing pues ya podían haber matado la eliminatoria. Se pidió penalti en esta jugada, no señaló nada el colegiado del partido y la peña consciente de que el 0-1 era un marcador inquietante, intentaba marcar el tanto que lidera, algo más de tranquilidad, insistimos, pues al menos esa posibilidad de que si el Racing marcaba no quedaran eliminados y se esfumara ese ascenso a segunda división B, sino al menos, oye, igualar y forzar la prórroga. Una nueva ocasión para el conjunto de Tapaya. Ahí vemos al lateral izquierdo a Javi Jiménez, el lanzamiento que se marchó desviado. Javi Jiménez que ya había mojado en esta fase de ascenso y que estuvo hace bien poquito aquí con Alejandro Paracios, el capitán de Lizarra, compartiendo una noche en tiempo de descuento hablando de esta bonita fase de ascenso y de lo que avicinaban. Aquí la jugada de la expulsión del jugador Roberto por este codazo a Galán que le dejó la nariz al pobre Sergio Galán Echañicos. Ahí van a ver cómo cuando se levanta, al principio no se da cuenta, incluso piensan que le ha pitado falta o infracción del jugador de la Peña Sport y ahí vemos cómo le ven con sangre roja directa. Roja directa, agresión. Por cierto, hablábamos de que había sido un partido de alta tensión, un partido con nervios, lo pasó mal la Peña Sport. De todas formas, en la segunda parte, Gonzalo, no sé qué te pareció a ti, pero por lo menos los chicos ya se fueron para arriba, gozaron de esas ocasiones, muchas además. Bien es cierto que el 0-1 les dejaba intranquilos, pero bueno, ya se vio una Peña Sport más echada hacia adelante y como temblando mejor los nervios y con la cosa más controlada. Y con este gol anulado llegaría al final del partido y ahí lo ven, la alegría para los jugadores de la Peña Sport que suman su quinto ascenso a segunda división. Ven el 99 de la mano de Juan Domínguez en el 2002, de la mano de Raúl Marco, que esta temporada la ha conseguido con Elizarra en el 2007, con Adolfo Echeverría en el 2010, con Javi Lerga y ahora en el 2012, 16 participaciones en los play-offs. Este es el quinto ascenso, ha estado seis campañas en la categoría de bronce, un equipo que por eso se llamaba ascensor a la Peña Sport, subía, bajaba, subía, bajaba. Efectivamente, veremos, a ver, esperemos que se queden arriba en esta ocasión, aunque lo primero, y luego lo vamos a escuchar, lo primero tiene que estar, lo primero tiene que estar, que no va a ser fácil. Cuatro equipos, Navarros en segunda división B, además puede que haya reestructuración, puede que además toque viajar, con lo cual, ojito con el dinerito, que no lo van a tener nada fácil, y luego escucharemos a su presidente, como decía, que muy feliz ayer, pero ahora toca trabajar en los despachos y toca obtener ese mínimo patrocinio para poder sacar al menos un equipo de garantías y no pues con las penalidades, ¿no?, que ha tenido cuando subía la Peñas, por ahí vemos desolación, obviamente, en los jugadores del Racing de Santander, ve que la verdad que ha sido un año pésimo, pésimo en todos los aspectos, institucional y deportivo para el conjunto santanderino y alegría, por supuesto, en el vestuario. Es que no podía ser otra, acababan de conseguir el ascenso a la segunda B y también nos sumamos nosotros a la alegría, ¿eh?, de estos jugadores, del Tudelano también, de Elizarra, por supuesto, me hubiera gustado a mí estar en el vestuario. Hombre, hombre, es que eso es, tiene que ser un subidón, muchos, algunos de los jugadores que ya conocían o conocen lo que es jugar en segunda división B, pero la Peñasport con un equipo muy joven, otros no iban a tener, esperemos, esa oportunidad. Vamos a escuchar a protagonistas, comenzamos, obviamente, con su técnico, con Sergio Amatrin, que mira, este sí ha jugado en segunda B con la propia Peñasport, efectivamente. Hemos sufrido mucho en el partido, ya cuando esta mañana he visto que iba a hacer bastante chicharra, ya he pensado que íbamos a sufrir, ¿no?, porque la verdad es que ellos, pues bueno, nos demostraron en el partido de allí que elaboraban muy bien, que tenían gente que técnicamente estaba muy bien dotada y que llevaban bastante bien el control del partido. La verdad es que hoy nos ha faltado quizás tener un poquito más el balón, lo solemos tener habitualmente bastante más tiempo que lo hemos tenido hoy y eso yo creo que ha sido un hándicap importante para que nos sirviese una peña un poquito mejor. Hemos que dar un valor inmenso a lo conseguido porque yo creo que nos hemos enfrentado a un grandísimo rival, a un equipo muy bien formado, muy bien estructurado, que tiene unas bandas peligrosísimas, que tiene gente que juega por dentro de maravilla y la verdad es que el resultado que hicimos allí, pues ha válido para certificar aquí el ascenso. La verdad es que ha sido, bueno, motivo de alegría porque, lo que digo, yo creo que, bueno, si lo haces en otras circunstancias, pues igual sale peor, pero desde luego perder la primera parte de la temporada aquí contra un rival como este, pues la verdad es que no es desmerecer ni mucho menos, sino que todo lo contrario, sino que, bueno, al final yo creo que aumenta el éxito de estos jugadores que al final, bueno, pues han hecho una temporada impresionante. Pues las palabras de Sergio Amatrien, decía yo antes que me hubiera gustado estar en el vestuario de la Peña Sport, no pudo ser, pero sí nuestras cámaras, allí captaban y allí cogían al Chicho, jugador de la Peña, que van a escucharlo, así comentaba el final del partido y así mostraba su alegría por el ascenso de categoría. Para mí es mi primer ascenso y la verdad que es muy bonito, ¿no? Vivirlo aquí encima en Tafalla con este grupo tan bueno que tenemos, la verdad que es impresionante, ¿no? Hemos sufrido, hemos sufrido, hemos llegado bastante justos, el calor nos ha apretado y eso ha hecho que físicamente hayamos bajado un punto, ¿no? Y ellos que, pues al final son un equipo bastante joven, un filial, quieras o no, están muy bien preparados y nos han hecho sufrir, ¿no? Hasta el final. Pues bueno, la dedicación viene para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que ha estado sufriendo con nosotros y sobre todo, pues para todo este grupo que yo creo que se lo merece, ¿no? Las palabras de Chicho, que vivía su primer ascenso a segunda división B y vamos con el veterano de la Peña Sport con Javi Jiménez, que estuvo aquí hace escasamente un par de semanitas. Esto es lo que nos contaba, esas sensaciones. Por cierto, es jugador del tenisca, que él fue el rival del Izarra, que luego repasaremos. Hasta final de liga, quizás con este rival, pues no nos había tocado, ¿no? Lo que es sufrir, estar detrás de la bola y demás, ¿no? Era un poco... Nos hemos puesto... Yo creo que hoy nos hemos puesto en el sitio de lo que habituamos a hacer, que se ponga el rival. Entonces sí que nos ha dejado sufrir, pero bueno, al final... Bien sufrido, hemos sufrido mucho, pero al final pues hemos logrado el objetivo, ¿no? Que más que jugar con compañeros, se convierten en algo más, ¿no? Entonces eso yo creo un poco es el fruto del éxito de este equipo. Yo soy el mayor del equipo. O sea, y me considero aún un crío. Y soy el mayor del equipo. O sea, estoy jugando con chavales, le saco 10-11 años. Y dices tú, pues claro, hay que ir dejando paso, está claro. Pero la verdad que entre todos sí que... Ya te digo, la gente se ha acoplado genial. Todos hemos sacado todos un rendimiento, yo creo, que por encima de lo que nos esperábamos desde un principio. Y al final hemos hecho pues que la unión, pues que culminarlo pues con el... Primero con el título de liga y segundo con el ascenso, ¿no? Un doble T que yo creo que no se nos va a olvidar a ninguno de los componentes, desde luego. Pues ahí estaban las palabras del más veterano del equipo. Y de la alegría de los jugadores nos vamos a la alegría de su presidente, de Rafa Delamo, que nos explicaba de esta manera, como van a ver, lo que le pasaba por dentro en ese momento, por dentro del cuerpo después de consumar el ascenso. Sabíamos lo que teníamos enfrente y al final, tan apretado, nos han metido en la primera parte, que yo decía, o si llegamos al descanso con 0-0, y bueno, es un señor equipo y bueno, hemos tenido un poco de veteranía de aguantar sobre todo la segunda parte y hacer unas contras. Pero bueno, sabíamos que el rival era complicado, ¿no? Pero muy bien, con muchos nervios. Yo creo que es el año que más nerviosos me he puesto, sobre todo al final. Porque al final la apuesta que se ha hecho este año a la Peña era muy difícil. No esperábamos estar donde estamos. No apostábamos por el primer puesto ni ascender, sino apostábamos por tranquilidad, apuesta de chavales jóvenes, juveniles y ver venir, ¿no? Pero, joder, nos ha empezado a salir todo también, 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 que luego hay dicha marcha atrás. Las palabras de Rafa Delamo, del presidente de la Peña Sport. Momento para hacer una pausita. Y luego vemos también los ascensos de Izarra y Tudelano, aquí, en Navarra Televisión. Continuamos en tiempo de descuento disfrutando de los equipos navarros que han ascendido a segunda división B y vamos con el que quedó segundo, el Izarra, que también ha ascendido. Efectivamente, que se llevaba un 0-0 de la ida, vaya partido aquel que, con el calor, en Izarra, en Estella, en fin, pues tuvieron que soportar otro 0-0 en el partido de vuelta, mira tú por dónde, en el partido y en la prórroga. No se marcaron goles. 120 minutos en los que no se vio ningún gol en este partido disputado en Canarias, pese a que pedían ahí nada más empezar el partido, por ejemplo, en una de las ocasiones de la primera parte, penalti. ¿Era penalti? Se le ve ahí que, vamos, yo creo que le estaba poniendo bien el cuello de la camiseta al jugador del conjunto canario, pero bueno, ahí intentó el Izarra en la primera parte, también el tenisca, consciente también el conjunto local, que de marcar el visitante, pues ya se lo pondría muy difícil. A balón parado, sobre todo en la primera parte, lo intentó el tenisca, un conjunto que no ha estado ninguna vez en su historia en segunda división B, mientras que el Izarra lo volvía a conseguir dos años después de su último ascenso. Ahí vemos cómo no llega ese balón, eso sí, me encantó la deportividad en todo el partido, esos gestitos son los que de verdad gustan. Con todo lo que hay en juego, toda la temporada, que te la juegas nada, en un solo partido, en un mínimo error, y mucha deportividad que hubo. Es que hemos subido y además con elegancia, y eso también cuenta, eso también cuenta. Estamos viendo ya imágenes de la segunda parte, el Izarra que lo seguía intentando, con lanzamientos como ese, desde fuera del área. Más peligroso había sido el lanzamiento anterior, que tuvo que desviar a córner, y de ahí ese córner, ahí Alejandro Palacios, que estuvo hace bien poquito aquí con nosotros, que la tuvo, aunque no fue bueno del todo ese disparo, es un hombre más de contención para el conjunto de Tierra Estella. Mira, este es Gravesena, no va a ser una jugada idéntica, intentó hacer ahí una Gravesena, pero no le salió al jugador del Tenisca. Mira, el Izarra ahí es Tieder, yo creo que se le fue un poquito la mano, porque el novio ahí le faltan un centímetro, y mira, 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 el público como estaba nervioso también, consciente de lo que se jugaban, con Raúl Marco ahí, diciéndole, imaginamos que de todo menos guapo al técnico, que vuelve a conseguir un ascenso a segunda división B después de logrado con la Peña. Eso es, y muy pendiente del tiempo, se iban acabando ya los minutos, se acercaba el final del partido, había que conseguir ese gol, que pusiera más de cara todavía a la eliminatoria para el Izarra, y ese gol que no llegó. Estamos viendo imágenes de la prórroga, recordamos, como bien decía ahora mismo Alfredo, es que un gol de el Izarra, y más en la prórroga, pues tenía que luego marcar dos el Tenisca, entonces, claro, hubiera finiquitado las esperanzas del equipo canario. Lo intentó el conjunto Estellica, sin demasiada fortuna, como estamos viendo, ahora vamos a ver una jugada por la parte izquierda de Stieder, dentro del área, el centro, y ahí el cabezazo, demasiado forzado, de ahí había que hacer un gran giro para darle velocidad y dirección a ese cabezazo, y fue imposible, esta fue la parada del partido, la prórroga, esto hubiera finiquitado, vamos, hubiera sido fantástico en esta primera parte. Y empezaba la segunda parte de la prórroga, con el Izarra volcado, hay que decir que el Izarra volcado sobre la portería rival, eso sí, aquí van a llegar las primeras ocasiones ya para el conjunto tinerpeño, para el conjunto canario, buscando ese gol que le permitiera conseguir el ascenso, y aquí vemos los momentos en los que quizá más apuros pasaba el Izarra, esa parada. Diego de Miguel, el verdadero héroe, no solo de este partido, luego veremos también la tanda de penaltis, sino de menuda eliminatoria, menuda fase de ascenso recta, final de temporada, tras la lesión de Sergio Valencia, del portero titular de los últimos años en el Izarra, un tío que viene de Soria a entrenarse, hace 300 kilómetros, hacía todos los días de entrenamiento para ir, hay una lesión momentánea de unos cuartos del Izarra, y ya llegan los penaltis, curioso por cierto, que el Izarra haya ascendido en esta eliminatoria sin marcar un solo gol cuando es el tercer máximo goleador de España. Muy curioso, pues ahí ven, la tanda de penaltis, empezaba el conjunto del tenisca, primero ahí dentro, mira, otro gesto de deportividad, me encanta, cuando hemos estado viendo las imágenes del partido, la verdad que me ha encantado, marcaba el Izarra, el primer gol, lo hacía Azcona, el paradón de Diego de Miguel, eso es, parada de Diego de Miguel, y aquí el Izarra que se iba a poner por delante en los penaltis. ¡Gembe era! ¡Qué bien tirado, eh! Medidito, medidito, Gembe, por curiosidad, de los cuatro penaltis que lanzó el Izarra, tres de los lanzadores fueron jugadores que habían empezado el partido desde el banquillo, por lo tanto, que estaban más frescos, salieron en la segunda parte, Azcona, Gembe, y no, Azcona, Maestresala, que es este que va a lanzar este lanzamiento, y Zazu, que va a lanzar el último, ¿por qué? Y no se lo pierdan. Ahora vamos a ver, jugada clave, fíjate, qué estirada tan buena de Diego de Miguel, y uno arriba, necesitaba marcar uno de los dos penaltis que le restaban al Izarra, si marcaba el siguiente, fíjense, ahí va Pirlo, ríete de Pirlo, ríete de Pirlo, ahí, este gol de penalti le daba el ascenso, gol de Zazu, magnífico, sangre fría, hay que tener dos buenos camachines para lanzar de esa manera un penalti, porque claro, estos no son jugadores que cobran millones y millones, que están acostumbradísimos a otro nivel, ahí Zazu, y la alegría, por supuesto, en toda la expedición del Izarra y desolación, obviamente, porque es que encima lo perdieron en su casa, el tenis. Yo no me hubiera atrevido a tirar el penalti así, de verdad, te lo digo, hay que tenerlo. Tú eres más de Johnson, ¿no? De Johnson, el de Inglaterra que solo miró el balón, lanzó el zambombazo y se fue y se estrelló en la madera, ¿no? La verdad que, oye, Pirlo y Zazu, nuestros ídolos de este fin de semana. Pero me quedo con Zazu, ¿eh? Me quedo con Zazu, sin duda. Enhorabuena, pues, al Izarra y vamos a ver ya el último de los partidos. El Tudelano que se iba a Tierras Valencianas con un 4-0 cosechado en el partido de ida y si alguien pensaba que se iban a relajar, date, 0-1. Para nada, 0-1 el resultado para el Tudelano o lo que es lo mismo, un 5-0 en esta, última eliminatoria, un resultado, pues, la verdad que, muy abultado. Merced a los 4 goles, sobre todo, de la ida de Jordi Martí que le da una renta como para ir con mucho, mucho optimismo. Aguantó, además, el Tudelano en los primeros minutos para que no le hicieran ningún gol y una bonita dedicatoria para este ascenso 17 años después del Tudelano para los fallecidos Pablo Hilos, un exjugador y miembro de la Junta Directiva y los jóvenes jugadores cadetes Alberto Artigas y recientemente Alberto Rueda, el joven que falleció la semana pasada, lamentablemente. Y un golito anulado, además, al Tudelano. Que, por cierto, luego lo veremos, vaya golazo. Mira, fíjate ahí cómo se lo lleva por encima. Se le va ahí un poquito muy nerviosos, los jugadores del Catarroja, pero es que la verdad que era muy muy complicado a un conjunto como es el Tudelano el remontar, ¿no? Con esa solidez defensiva que tiene el conjunto de la capital, Rivera, veíamos ese gol anulado tras la falta al Tudelano y este año sí, sexto playoff consecutivo que tiene el conjunto de la capital, Rivera, que con ese golazo pues ya me dirá aquí nuestros compañeros lo están viendo también ahora como lo están viendo ustedes en sus casas y se han quedado ojipláticos con el magnífico gol del Tudelano, el golazo de David Pérez en el minuto 35 de la primera parte el Catarroja pues ya intentó, intentó, pero la verdad que ni el golito del honor, Alfredo. Nada, nada, y ni mucho menos los seis que tenían que meter para conseguir el ascenso, vamos. Pero afronta también una segunda parte, tiene mérito el líder del grupo valenciano el tener que afrontar una segunda parte con tu público consciente de que el ascenso se te escapó en un mal partido probablemente seguro aún no habiendo visto los del Catarroja un 4-0 todo un líder pues no no marca, le volvieron a anular otra ahí al Tudelar. Probablemente el partido que jugó aquí en Tudela el peor partido de la temporada sin duda del conjunto valenciano de ese líder del grupo de Valencia y además tiene que tiene que fastidiar bastante siendo el conjunto local tener a la afición o aparte de la afición como era el Tudela que se había desplazado hasta allí celebrando ya el ascenso desde el primer minuto. Y mira cómo se buscaban los unos a otros ahí menos tiene que ¿Ves? Fíjate la tarjetita para el jugador del Catarroja a la calle porque no era la primera vez que se encaraba este jugador con uno de los blanquillos así que mira lo mejor y es que además hay que saber perder también y tener un poquito de cabeza porque la remontada era ya imposible te despides del ascenso pero al menos hay que acabar con una buena imagen y no por los suelos como se tuvo que ir ese jugador un nuevo lanzamiento que se fue desviado pero bueno ahí al menos gozando y con ganas de acabar el partido obviamente los jugadores del Tudelano con ese resultado de la ida ante un Catarroja impotente en el Elola en el ciudad de Tudela y también aquí con lo visto porque al Tudelano le anularon goles marcó venció Catarroja apenas estuvo apenas estuvo en el partido y con ganas de celebrarlo por supuesto por eso querían que se acabara el partido ahí vemos otro gol anulado claro si es que hubo unos cuantos por fuera de juego qué curioso qué curioso el caso del Tudelano esta temporada ha sido la peor clasificación se clasificó como cuarto una de las peores de las últimas y justo ha sido el año en el que ha logrado ese ansiado ascenso a la segunda división vea y vemos como otra vez otra tarjeta roja para otro jugador del Catarroja y lo dicho ya celebrándolo todo el banquillo y con ese pitido final enhorabuena al Tudelano se lo llevan currando mucho además de ese bonito homenaje dedicatorio a los jugadores fallecidos también recuerdo por ejemplo Fernando Llanguas el expresidente del Tudelano que tanto buscó y tanto luchó por este ascenso a la categoría de bronce de nuevo también por ejemplo a Jesús Miranda que este año también ha tenido ha estado el pobre hombre con problemas de salud que tuvo un accidente pues se ha recuperado y ha podido disfrutar con este ascenso a segunda división y el manteo que no falte ese manteo que no falte y que no falte también desde aquí nuestra felicitación al igual que a Bizarra y que a la Peña Sport y en Tudela como no podía ser de otra manera ayer fue un día grande por supuesto se celebró ya estaba previsto de consumarse finalmente ese ascenso como todo parecía indicar con el partido de ida que el ayuntamiento iba a ceder la casa del reloj para el disfrute de todos los aficionados y salieron al balcón y por supuesto ¿quién estuvo? Navarra Televisión Como al gran equipo que ha demostrado que es unos 300 aficionados del club deportivo Tudela no les han recibido por todo lo alto a la una y media de la tarde en la plaza de los fueros a su llegada han sonado aplausos y bubucelas y no han faltado las banderas del equipo todos querían felicitar a los jugadores por este mérito el ascenso a segunda división 16 años después los primeros en bajar el presidente entrenador y directiva seguidos de los jugadores a quienes han recibido con música de los gaiteros después ya en la casa del reloj turno para los agradecimientos a la afición La verdad es que después de tantos años de sufrimiento es un placer venir aquí muchas gracias a todos y nada me gustaría dedicar esto a sobre todo a tres personas que no están con nosotros hoy el primero Pablo Hilo y luego también a dos chavales jóvenes que nos dejaron que son Alberto Artigas y Alberto Roda que seguro que desde ahí arriba han hecho posible esto los jugadores del Tudela no se despedían así de la tercera división ¡Adiós! 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 ¡Hemos venido a despedirnos de la tercera división! Tanto el presidente del equipo como su entrenador resaltaban el mérito de los jugadores y agradecían el apoyo de la Afición para llegar hasta aquí pues se siente algo inenarrable una lucha ha sido unos años con mucha ansiedad con mucha lucha estar tocando el cielo muchas veces y no llegar y llegar en el año igual más difícil eliminando a dos primeros ha sido algo extraordinario con un gran equipo competitivo estos chicos vamos al fin del mundo creo que ha sido un playoff extraordinario en una liga fantástica y bueno simplemente la satisfacción del deber cumplido de ver a nuestra gente de disfrutar como consecuencia de algo que lo teníamos ahí y que nos costaba con lo cual mucha satisfacción personal hasta en nueve ocasiones habían rozado con la punta de los dedos la segunda división de la que ya forman parte después de haber ganado ayer por 0 a 1 a los valencianos del Catarroja pues eso Tudelano y Perri y la Peña Sport junto con el Osasuna Promesas ya están en la segunda división B si alguien decía y ahora van a escuchar a los jugadores de la Peña Sport hablando al respecto que el grupo 15 de la tercera división es decir el grupo navarro era débil se equivocaba pero vamos de lleno que esto hace pues que las demás comunidades se piensen que creen que este grupo es de los más flojos y hoy les hemos dado en el morro a las demás comunidades que tres equipos navarros hemos subido a segunda vez cuando ha habido en otras ocasiones en otros años comentarios acerca del nivel de los grupos de tercera división el grupo navarro siempre ha salido bastante mal parado y los que participamos primero como jugadores y luego como técnicos dentro de este fútbol pues de alguna manera te sentías un poquito menos valorado y yo creo que esto demuestra que se están haciendo bastante bien las cosas que el nivel del jugador navarro cada vez es más alto que si bien está costando un poquito llegar al fútbol profesional en el fútbol amateur o semiprofesional como se podría calificar ahora en algún caso la verdad es que los jugadores están dando un nivel altísimo y bueno esa es la demostración sí hombre ahí me toca salir voy con los chavales o las selecciones me toca competir a nivel nacional con la selección navarra y me hace gracia porque tengo mucho contacto con los seleccionadores nacionales y me dice que el navarro tiene mucha raza si algo tiene es raza y es un poco la raza que hemos demostrado que con gente navarra sobre todo casi todo navarra una comunidad muy pequeña pues estamos donde estamos al final tres comunidades o sea tres pulos que han subido de cuatro de navarra no ha habido ninguno en los 18 que somos ni Cataluña ni Barcelona no sé si habría alguna reacción que habrá hecho doblete pero creo que no y a tres pues fíjate tú lo que te digo es para orgullecer un poco y para sacar pecho y para decir oye aquí estamos los navarros aquí estamos los navarros lo han conseguido en el campo pero ojito porque ahora en los despachos toca trabajar para conseguir esos patrocinios que le permitan tener un equipo digno a los tres en segunda división hemos escuchado antes con Archan con la entrevista que se van a reunir los cuatro equipos de segunda división B con el club atlético Osasuna para hablar de diferentes temas sobre todo esos problemas de patrocinio que esperemos que no tenga ninguno de ellos escuchamos al presidente de la Peñasport que nos alertaba de eso mismo Pies en el suelo esta es la semana más complicada que va a ser para el año la semana más complicada yo me gustaría tener los pies en el suelo y hacer muchas valoraciones de si podemos o no podemos estar nosotros somos un equipo que siempre nos gusta tener con jugadores de casa jugadores navarros todos tienen que ser navarros esa es una lógica y seguir apostando por la cantera que tú realmente tienes pero no lo sé si no pillas Sponsor si no pillas patrocinios yo creo que sería una locura meterte en esta historia yo es mi tercer año que asciendo ya sé de qué estoy hablando no me pilla de nuevas entonces pues bueno hay que valorar muchas cosas los pies en el suelo como te digo al principio y ver venir si no pillas Sponsor no estaremos seguramente no estaremos es que es muy difícil al final este club con la Peña es como tantos y tantos tenemos en Navarra son equipos muy humildes que tiras de 10 directivos que a la mañana estamos aquí todos haciendo el campo haciendo vestuarios y poniendo dinero lógicamente entonces poner dinero nuestro ya llega a un nivel que no puedes más tienes mucha cantera tienes muchos gastos y luego en la segunda vez te obligan a una serie de avales seis profesionales que te complica mucho más llegas a una parte profesionalizada del fútbol y entonces habrá que sopesarlo el gobierno de Navarra está como está los en el directo está como está entonces pues bueno yo creo que es un buen momento para pillar jugadores pero con dinero o sea sin dinero es muy difícil y sin Sponsor por eso lo nuestro es ideal es buscar empresas aquí en Tafalla pues el ideal Fago Luzo Lleaga que sea una empresa que tengamos una buena aportación si se podría llegar una empresa que está en Alza que es de la zona eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar tenemos que trabajar ese tema y si realmente no se saca yo lo voy a tener muy claro plantaré una asamblea con tiempo y la gente que decida pero al final yo no me voy a poner aquí en el paredón solo estos son David y María tuvieron una preciosa boda con muchos invitados y se fueron al Caribe donde pasaron una maravillosa luna de miel pero a su regreso la casa estaba vacía la solución la encontraron en Muebles Polque mesas sofás sillas y así su unidito de amor se fue llenando de vida Muebles Polque completamos tu felicidad por cierto un chascarrillo tiene curiosidad la cosa veíamos en la trasera al presidente Rafa del Amo con la publicidad que es de una cadena de supermercados con el lío que tienen con el campo con otra cadena de supermercados que se quiere instalar en Navarra tiene tela curiosidad para dejarlo ahí para dejarlo ahí nos vamos a despedir ya con el partido del manomanista de pelota efectivamente entre la izola segunda y Juan Martínez vertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas llámenos al 948 102 727 ¿a qué espera? y esta es una de las imágenes del partido con la que nos vamos a despedir un irujo desquiciado que rompía la silla en el 17 a 7 después dos tantos de saque de Aymar terminaron por doblegar al delantero de Ibero que pasó de un 5 a 7 a su favor al 22 a 7 lo hablamos ¿te acuerdas? la semana pasada la cabeza muy importante en estas finales y se vio que ahí Ola Izola espectacular por cierto le ganó y a irujo poco pudo hacer dos vendavales de Ola Izola uno en la semifinal y otro en la final en este caso ante Irujo décima chapela para Ola Izola en su carrera tercera del manomanista Irujo lleva 9 eso sí una más que Ola Izola del manomanista lleva 4 con estas imágenes del partido nos despedimos no sin antes decirles próximo jueves aquí especial debate electoral fin de campaña las elecciones del club atlético Osasuna hasta el jueves hasta el jueves no falten convertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas llámenos al 948 102 727 ¿a qué esperamos? a la cdc ola Zola a la cdc 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 Gracias.